Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Alderete. Gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve, porque esta es una ley muy importante, no por su impacto económico de fondo, sino porque tenemos que avanzar en dar señales políticas como esta. Nosotros tenemos una matriz productiva donde reina el monopolio extranjero y en casi toda la rama. El 70% de las 500 principales empresas de nuestro país son extranjeras y giran ganancias a sus casas matrices en el exterior. Venimos de cuatro años de una política que se podría reasumir en ajuste, endeudamiento, tima financiera y fuga de capitales. Un gobierno respeto de funcionarios con cuentas offshore, que deberán dar explicación algún día sobre la complicidad con la fuga de divisas. Y tenemos, además, empresas nacionales con domicilios fiscales en jurisdicciones offshore, con el fin de pagar menos impuestos, de evadir. Es una forma de roba, digámoslos. El otro día decía Juan Graboi que cuando alguien compra dólares en negro, algunos medios le dicen dólar libre. Y cuando alguien vende medias en las calles, le dicen venta ilegal. Los conceptos en nuestro país son una cuestión de clase y fuerza, no de razón y derecho. Así que, digamos, como propiedad que son evasores, que están perjudicando a nuestro sistema tributario. Ahí está el caso Vicentín y su triangulación vía Paraguay y Uruguay, y para evadir impuestos, amén de la monumental estafa a los productores agropecuarios y bancos estatales y extranjeros. Por eso esta ley es un paso y es necesaria, porque no solo castiga a los evasores, sino prioriza a quienes han contribuido para que el Estado pueda contar con los recursos necesarios para implementar políticas públicas imprescindibles. En caso de emergencia... ...toda la información parlamentaria... ...que dar este paso, así como el aporte extraordinario de la grande fortuna y la modificación tributaria, donde lo que más tienen, sea lo que más aporten. No como es hasta ahora, que proporcionalmente ponen más lo que menos tienen, para poder avanzar en una patria que sea un poco justa y soberana, para poder avanzar en una Argentina de pie y con todo su pueblo adentro, sin descartado ni descartada. Muchísimas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.